de hinchas de River, pero como no lo tenemos confirmado, sí el efectivo herido que está siendo atendido en el hospital Churruca. Allí la metieron para Alejandro Domínguez, le queda la pelota a Sarif. Atrás tocaba el número 10 Rivero. La despejaban para Castillejo, va Gonzalo. Insiste ahora Matías Leque. Viene la pelota para Carrizo. Por la izquierda está la historia, a ver si la cambia Carrizo, aceleró, ganó. Carrizo, tapa el arquero, venía Rivero, le queda la pelota a Rivero. Rivero metiendo en el área, Castillejo, gol. 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 Del Canalla de Rosario Central, reclamada en posición adelantada, la mete Gonzalo. Castillejo que está en racha, es que manera de meterle al goleador, señores Castillejos. La mete para Central, en el Murmental, gana Central, le gana Rivero, 1-0. Cumplió las amenazas. El goleador centralista. Tiro del travesaño en el primer tiempo. Ustedes fíjense en la cantidad de veces que Rivero no puede recuperar la pelota. Carrizo se la juega solo. Por la izquierda había dos futbolistas sin marca, esto se lo contamos ahora, no aparece en la pantalla. Nadie la rechaza. El toque de Rivero. La lucidez de Rivero para buscarlo y ubicar a Castillejo en una jugada en donde defensores de Rivero estaban presionando. Miren acá. Acá lo ve. Lo ve y lo ubica. Castillejo define sutilmente al ángulo bajo de Gichisola. Ahora, yo le digo la verdad, si tomamos en cuenta lo que Central hizo en el primer tiempo en el último tramo y este comienzo del cuadro de Pizzi, la victoria del equipo rosarino es justa. Y también es justo que Castillejo haya hecho el gol. Habrá tiros libres para Rivero, repercusiones en el banco de Central, Matías. Mucha felicidad. Ocho goles para Castillejos en lo que va del torneo de la primera B nacional. Y del otro lado, Héctor Gallo. Están azorados en el banco de Rivero preguntando si había posiciones de la mitad. Y ahora el comienzo está cerca Rivero. Se viene Alejandro Domínguez, se encaró. Gana Lecky, plantado Matías. La toma ahora el derecho, busca alguna referencia, el derecho para descargar. Lo presionó Campos, Lecky sacando. Habrá el lateral que corresponde, River. Viene para el Chori Domínguez. Domínguez. Cirigliano. Le queda otra vez al Chori. La mete para Cabenague. ¡Gol! 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 ¡Gol de River! ¡Gol millonario! Se veía venir. Se caía Maduro, señores. Aparece Cabenagui. ¡Gol! Pase y definición. En esta Brown no pudo. En esta Brown no pudo, señores. Empate al partido. River se lo viene. Un final tremendo. En el Monumental ahora. Gol de Cabenagui. Uno para River. Uno para Central. El Chori Domínguez. Si algo bueno le pasaba a River esta noche, era porque estaba el Chori Domínguez. River repitió aquella fórmula que había evitado Brown, que era el paso del Chori y el gol de Cabenagui. Central se había metido muy atrás. Mozo quedó condicionado por su tarjeta amarilla. Al derecho perdió al Chori Domínguez. Y además la posición de Ocampos. El cambio de la izquierda a la derecha tampoco había sido corregido por Central. Esto estaba pasando en ese cambio que... No digo reclamados porque yo no sé quién para reclamar nada. Simplemente que por ahí pedíamos que River cambiara y reviera lo que estaba haciendo. En términos de estrategia y de táctica. Bueno, lo hizo. Cambió de lugar a Ocampos. El Chori Domínguez se estacionó detrás del doble 5 de Central. Del flamante doble 5. Y ahí encontró el lugar. El pase y el gol. Habrá tiro libre que corresponde a Rosario Central. Queda un minuto. Ya tenemos 49. Le quedaba la pelota a Carrizo. No podía Ferrero. Sigue Carrizo. Le cruzaba el cuerpo a Cirigliano. Y ahora Carlos Sánchez. Queda tiempo para el minuto final. La corre Ríos. Y el alquero mito de camino. Ríos. ¡Palo! Y la sacaron. Y la sacaron. Y la sacaron. Pegó en el palo. La fortuna del lado de Central en esta, señores. Así era el final. Así de dramático. Había que estar metido, señores. Así pintaba el partido. Le queda a Cirigliano. Lo toma Cirigliano. Ríos lo tuvo. Pegó en el palo. Se viene ahora el Chori Domínguez. Va River. Lo puede ganar. Va River. Lo puede ganar. Se viene el millonario. Por la victoria. El maestrico González mete el centro. Pero Campos saca a Rivarola. Le queda el Chori Domínguez. En cara a Domínguez. ¡Veo Campos. La pelota dio en el palo central. La pelota dio en el palo. Señores. Vinimos a ver un partido con dos equipos de primera división. Con historia. Dos grandes. Y nos entregaron un segundo tiempo. Electric Sante. Dramático. Muy buen segundo tiempo para este resultado final. Uno a uno.